El fuerte olor que emanaba del interior de su vivienda hizo sospechar a sus amigos de un macabro hallazgo. El estilista Víctor Hugo Valdés Villalta, de 37 años, conocido como Laviqui o Raisa, fue encontrado muerto en la zona A de Huaycán, en Ate. El día domingo fue el último que nosotros la hemos visto. Y de ahí ya no ha venido para nada. Yo la llamaba a todo y ella no se acercaba. No se acercaba, yo venía acá a su casa, le tocaba la puerta, pero nunca olí nada, nada por el estilo. Y de ahí hemos venido y nos hemos dado con la sorpresa de que olía demasiado horrible, olía fuerte. Ahí ya teníamos a llamar al 105, vinieron y nos dimos con la sorpresa de que está muerta mi amigo. Testigos indican al autor del asesinato a su pareja de nombre Jordi, quien vive en El Callao, con quien lo vieron la última vez en la UCB-19 de dicha comunidad. Sí vivía solo, pero permanecía en la casa de mi hija porque mi hija le ha brindado calor familiar, pues con ella comía, tomaba desayuno, toda la cosa. En el lugar la policía encontró a Víctor Hugo tendido en el suelo, con el cráneo destrozado, mientras parte de sus pertenencias habían sido violentadas. Ella paraba, viajaba a Argentina, ya se iba a ir de viaje ya, mañana se iba ya de viaje, iba y venía de Argentina. El cuerpo sin vida del estilista fue trasladado hasta la comisaría de Huaycán para luego ser internado en la morgue central de Lima, mientras la policía busca a la persona con quien vieron por última vez.